En la temporada de fin de año de 2016, LentesPlus.com participó en el CiberLunes, aumentando sus ventas 3.5 veces con respecto a un día normal. Es por esto que los invitamos a todos a que participen en la próxima versión del CiberLunes, la cual se dará el 20 y el 21 de noviembre. Y a todos los compradores, los invitamos a que en estas fechas entren a www.ciberlunes.com.co y aprovechen todas las ofertas y descuentos de las marcas participantes. Es una gran oportunidad para aprovechar los beneficios de comprar en casa y la seguridad de las compras en línea.